Buenas noches a todos. ¿Qué? ¿Vamos con la traca final de Sánchez? Venga, vamos a ello. Esta misma mañana ha logrado la mayoría absoluta para ser investido. Gracias a qué? Gracias al PNV. ¿Por qué? Primero porque hay un nítido avance en el cumplimiento del autogobierno presente, del Estatuto de Guernica, y se sientan las bases para negociar también el autogobierno futuro? Todo ello en un horizonte temporal máximo de dos años para ambos procesos. Respecto del autogobierno presente, se garantiza la negociación y el traspaso efectivo de todas las competencias pendientes. Y en cuanto al futuro, ambas partes aceptamos negociar sobre el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y en la foralidad. Y esto hoy, esta mañana, ayer nos hacíamos cruces con el pacto de Pedro Sánchez con Junts, o lo que es lo mismo, el acuerdo con un delincuente que salió de España metido en el maletero de un coche, que rompe el Estado de Derecho, que quiebra el Estado y que termina sometiendo a España a un sometimiento, valga la redundancia, absolutamente intolerable. España está clamando y lo hacen desde todos los sectores. El clamor es unánime, jueces, gestores, policías, inspectores de Hacienda, lo que quieran. Y por supuesto, y fundamentalmente, una sociedad civil que se ha levantado, como hacía mucho tiempo, quejándose, diciendo no al pacto de Sánchez, revelándose ante una España vendida a un precio inaceptable, vendida ante delincuentes convictos y además confesos. Lo ha conseguido. Sin la más mínima duda, Pedro Sánchez ha conseguido ser investido, ha conseguido volver a ser presidente de España. Una España fragmentada, rota, una España que se va al carajo, pero al que le importa, ¿verdad? Pues nada, adelante Sánchez. Ahora bien, lleva tanto tiempo el tipo, hincando rodilla, frente a los nacionalistas, que a mí me parece que ahora el señor presidente va a tener una cierta dificultad para mantenerse erguido y lleva tanto, tanto, tanto tiempo en posición oferente frente al delincuente de Waterloo que a mí me parece que donde verdaderamente va a tener problemas a partir de ahora el presidente en funciones va a ser cuando se siente. Bienvenidos. Esto es El Mundo al Rojo. Y como cada noche les vamos a mantener informados. Pues menuda nochecita que tenemos por delante, menuda semanita y lo que les rondaré morenos porque lamentablemente esto acaba de empezar. Les vamos a mantener informados durante estas próximas dos horas de televisión y les vamos a contar todo aquello que muchos medios, desde luego, ni asoman a explicarles. Y para ello, pues contamos con un magnífico grupo de colaboradores. Y aquí comenzamos dando la bienvenida a nuestros invitados. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Todo lo bien que se puede, ¿no? Buenas noches por decir algo. Todo lo bien que se puede. Bueno, lo de esta mañana tremendo lo esperabais. Esperabais que efectivamente el PNV diera esa mayoría absoluta. Lo que habrá firmado Sánchez con el delincuente Puigdemont para que esto que ha firmado con el PNV que es gravísimo nos parezca una bromita al lado de lo que conocimos ayer del acuerdo, yo lo voy a decir, entre delincuentes. No, convictos y confesos. Convictos y confesos. Vamos a hablar, naturalmente, de este pacto y del pacto con Junts, con el delincuente de Waterloo. Pero permítanme que abra el programa. Decía que el clamor en España viene de muchísimos sectores y de la ciudadanía española. Pero es que hasta el CIS de Tezanos da la razón y dice que estamos en contra de la amnistía. Reconoce el rechazo que tiene la amnistía y pone al PP 2,6 puntos por delante del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, de partido, porque ni socialista, ni obrero, ni español en manos del perverso Pedro Sánchez. El CIS explica por qué perfectamente ha tragado todas las exigencias Sánchez separatistas, el PSOE cae y el PP sube. ¿Qué análisis hacéis de esta noticia de arranque? Bueno, yo, bueno, por la vez... No, 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 gracias. Gracias, hijo de Dios. Bueno, yo creo que es un regalo. Es un regalo de Tezanos, de este señor tan absolutamente impresentable que ha manejado, manipulado y dirigido y sigue dirigiendo el CIS, gracias a su patrón, al señor Sánchez. Yo creo que es un regalo para aminorar el disgusto que tiene no solamente el PP, sino la ciudadanía. Vivimos momentos muy complicados, muy difíciles, incluso haciendo una lectura positiva de ese que no deberíamos de hacerla. Porque si ponemos en duda todas las anteriores iniciativas del señor Tezanos y de sus estudios sociológicos y expectativas de voto, no sé por qué tenemos que ponerlo, digamos, este en valor. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que es un regalo para divergir, para dirigir, para amortiguar un poco las malísimas noticias que está recibiendo este país. Lo que decía María José de la firma del acuerdo con Junts es una... Si se lee con detenimiento, aunque los medios afines al gobierno, los medios que, digamos, apoyan el gobierno de Sánchez y este futuro que nos ha... Yo creo que ya podemos empezar a hablar del régimen de Sánchez. De Sánchez, exactamente. Dicen que es volver por parte de Junts, de Esquerra Republicana, que ya lo había hecho, pero sobre todo por parte de Junts al redil constitucional, es absolutamente falso. Tenemos lo que acabas de comentar tú, el inicio de una legislatura que va a ser muy, muy intensa. Tenemos un país quebrado, afortunadamente lo podemos amortiguar a través de los gobiernos, de las comunidades autónomas que están en manos del Partido Popular y de algunas del Partido Popular y Vox, pero tenemos un gravísimo problema de reinterpretación, no solamente del régimen del 78, sino de la constitución que nos ha amparado en estos años. Bueno, lo primero quiero decir que hoy me gustaría, porque normalmente de los que estamos en política se espera una cierta corrección política y hoy me quiero quitar esa gorra de político y ser la periodista y cada análisis político que siempre he dicho y por tanto voy a ser, y lo advierto desde ya absolutamente incorrecta políticamente hablando. Se está hablando mucho de por qué Pedro Sánchez hace esto y se dice que es para lograr una investidura. Bueno, eso es la primera falsedad. Pedro Sánchez no hace esto para lograr una investidura. Pedro Sánchez hace esto para lograr una investidura y que no vuelva a caber alternancia en el poder en España. El acuerdo que se firma ayer con Junts es meternos una dictadura por la parte de atrás. Y repito, una dictadura. En un país donde se puede en los parlamentos montar tribunales populares para juzgar a los jueces que no hacen aquello que quieren los políticos, eso se llama dictadura. El momento es gravísimo. Han decidido volar la transición efectivamente, como decía Luis. En realidad lo que están siguiendo es aquello que hacían en los años 70, cuando la ley de reforma política, cuando se votaba la constitución, las extremas izquierdas o la banda terrorista ETA y es que querían una transición por vía de ruptura. Y es exactamente a donde nos han llevado. Se han cargado en las últimas décadas en España esa transición por vía de reforma que nos había llevado a la concordia y a la convivencia y lo que están buscando es esa ruptura. Y en estos momentos es lo que está sobre la mesa y creo que es muy importante decirlo. Pedro Sánchez lo que ha afirmado ayer es traer una dictadura a España. Y lo que ha afirmado y que lo vamos a analizar inmediatamente con Roberto Centeno, catedrático de Economía, pero antes damos paso a Juan de Dios en esta primera rueda de apertura del programa que todo el mundo está deseando meter cuchara porque estamos todos que no nos llega la camisa al cuerpo, la verdad. Bueno, yo lo que quiero decir es que en este mismo programa y desde hace varios años hemos estado diciendo, yo he estado diciendo y otros tertulianos han estado diciendo también que se estaba preparando un golpe de Estado institucional que significaba que iba a tomar las instituciones del Estado del Partido Socialista Obrero Español para efectivamente hacer una dictadura, dar un golpe de Estado, cambiar el régimen. Pero es que esto está dirigido por ETA. Esto es el desenlace de un proceso que se ha iniciado desde hace muchos años en el que la firma del pacto de la banda terrorista y asesina ETA firmó con el Partido Socialista Obrero Español, con Egiguren, como jefe de ceremonias del tema. Quien dirige hoy este proceso es ETA. Si alguien espera que ETA, la banda terrorista ETA, si alguien espera que alguien que ha dado un golpe de Estado como Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Cataluña, que han dado un golpe de Estado, que han malversado fondos, es decir, han robado. Si alguien espera que esta gente vaya a hacer algo por el bien común de otros españoles, que abandonen todo tipo de esperanza. Esto solo se puede parar en la calle. Las instituciones que han tenido tiempo para poder pararlo no lo han querido hacer. Ahora vienen los lloros. Pero la realidad es que esto se veía venir, que realmente estaban rompiendo la independencia del Poder Judicial y no han querido decir nada. Esto lo paramos en la calle. Y mi primera propuesta, porque claramente hay que dejar en la calle visibilizar esa oposición a este gobierno golpista, que ya es ilegítimo e ilegal, porque no venía eso en su programa político, que esto, o sea, cualquier empresa hace publicidad engañosa y tiene una multa. Y esta gente, y esta gente, resulta que hace algo que no viene en el programa. Bueno, hay que poner la bandera de España en el balcón. Que sean millones de banderas españolas en la calle, que estén mostrando el disgusto. Y además, a la calle. Pues desde luego, sobre la convocatoria de manifestaciones, porque lo que hemos vivido esta semana tiene que ser pecata minuta para lo que esté por venir. La sociedad civil, como siempre, tiene la llave. Abundaremos, desde luego. A lo largo del programa tomamos contacto con el catedrático de Economía, con Roberto Centeno. Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Hemos escuchado hace apenas unos minutos al líder del PNV explicar los motivos por los cuales esta misma mañana le ha dado la mayoría absoluta. Esa investidura a Pedro Sánchez para volver a erigirse como presidente de España. Una España que, en fin, la tiene absolutamente destrozada. Te recordamos a ti y a todos los telespectadores que se habla de darle naturalmente el traspaso de competencias, el reconocimiento nacional de Euskadi y, bueno, todo esto para ir haciendo boca más. Eso sí, unos 100 millones de euros del ala para potenciar el euskera. Bueno, vamos a ver. Vamos un poco a centrar el tema y empezar por el principio, porque el tema es mucho más grave. Miren ustedes, queridos amigos, realmente no existen palabras para describir la magnitud de la traición, la magnitud de la infamia y la magnitud de la vileza que hoy se está perpetrando impunemente ante nuestros ojos. No existe nada conocido, no ya en la historia de España, sino en la historia de las naciones. En España, lo más parecido, pero que ni siquiera se aproxima a lo que está sucediendo hoy, fue la traición de los hijos de Vitiza en la batalla de Guadalete en julio del año 711. Y digo que ni se aproxima porque al final del día los hijos de Vitiza se pasaron a un ejército poderoso comandado por un general enormemente competente, el ejército del califato Omeya y el general Tarik Insiyad. Y en nuestro caso, señoras y señores, asómbrense, si todavía no lo están, se trata de una rendición de toda una nación ante una banda de criminales nazis que no tienen media bofetada y que una sola compañía de la Guardia Civil los barrería del mapa a los vascos y a los catalanes en cinco minutos. Estamos hablando, por tanto, de algo inédito que supera todo lo imaginable y que jamás había sucedido en la historia mundial. Un Estado de Derecho en llamas, como lo denominan todas las asociaciones de jueces con independencia de su ascripción política. Un Estado en llamas, en manos de unos mindundis, y que además, en el colmo de los colmos, hay que pagarles por destruir España. 112.000 millones de euros a los criminales nazis catalanes y 30.000 millones de euros a los siempre traidores del PNV. El PNV ha sido su señal de identidad, ha sido siempre la traición. Traicionó a la República, traicionó a España porque quería formar parte de Inglaterra durante la Guerra Civil, pasar a ser un Gibraltar inglés y siempre nos han traicionado. Bien, además de lo que ya has dicho, se van a llevar, como acabo de mencionar, 30.000 millones de euros que se unen a los 14.000 millones de euros que nos roban anualmente con el cupo vasco. Y aquí y ahora, señoras y señores, querido María José, la pregunta es, la patria está en llamas, ¿en dónde narices está escondido el rey? España necesita una república constitucional, la república constitucional definía nuestro más grande pensador político del siglo pasado, Antonio García Trevijanos, y unos juicios de Nuremberg para juzgar a todos los traidores y criminales, incluido el rey Felipe VI, ya que los crímenes que se juzgaron y que se están cometiendo ante nuestros ojos son los mismos que se juzgaron en Nuremberg. Crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo y crímenes de lesa patria. Bueno, pues nos quedamos… Perdón, termino con una cosa que creo muy importante. Ha dicho, el que me ha precedido en el uso de la palabra, que la única manera es salir a la calle. Con eso, mi querido amigo, estando de acuerdo contigo, lo demás, con eso no conseguimos nada. Solo hay una manera jurídicamente válida, 100% legal, con la cual podemos frenar este tema. Y para ello, este tema me lo han comentado una serie de grandes juristas de este país, sobre todo… Tenemos que ir terminando, señor Centeno, por favor. Terminamos, pero esto es muy importante, porque estoy dándoles la única manera de acabar con esto. ¿Qué hay más importante que esto, María José? A ver, en dos segundos, en dos minutos, te lo digo. No, en dos segundos. Dos segundos. Dos minutos no puedo. En dos segundos. Bien, en dos segundos. El día de la investidura se van a ir pronunciando los nombres de las personas que tienen que votar. Los irá pronunciando la señora encargada de este tema. En cuanto se pronuncie el primer nombre de un diputado de RC, de Junpercat, del PNV y de los Tarras de Bildu, cuando se pronuncia el primer nombre, se tienen que levantar todos los diputados de derechas, es decir, del PP y de Vox, y interrumpir la sesión de investidura. Ahí lo dejamos como idea y como sugerencia. Señor Centeno, tengo que repartir juego con el resto de nuestros colaboradores por absoluto respeto, como se lo tengo a usted. Muchísimas gracias, don Roberto. Un placer escucharle, como siempre. Siempre recordar que este programa, naturalmente, no se responsabiliza de las opiniones de sus colaboradores. Bueno, Roberto Centeno, como siempre, es un hombre tremendamente pasional que dice que con la calle no es suficiente. La realidad es que estamos ante un golpe de Estado. El Consejo General del Poder Judicial ha dicho que directamente se rompe el Estado de Derecho. Ha dicho que directamente se rompe la independencia judicial. Ha dicho clarísimamente que los políticos no pueden anular una sentencia en firme de los tribunales. Sánchez garantiza. Estamos en estas. Sánchez garantiza a Puigdemont el referéndum de autodeterminación. Podemos, ayer ya desde luego comentamos esta noticia. Vamos a ver un vídeo muy aclaratorio. El referéndum, claro que han hablado y saben cuál es la posición del Partido Socialista y nosotros todo lo que hagamos se hará dentro de la Constitución. Esa ha sido nuestra línea roja y saben que cualquier cosa que se hablara sobre el referéndum nosotros nos hemos limitado a la Constitución. Como bien dice, ha habido muchas jornadas de trabajo. El trabajo ha sido duro, ha sido intenso y el objetivo final se ha conseguido. Nosotros estamos muy contentos con el acuerdo, estamos muy contentos con el pacto y Unxpercat también está contentos con el pacto. No era fácil llegar a un acuerdo entre dos formaciones tan diferentes, pero insisto, han sido semanas de trabajo muy intenso, muy duro y afortunadamente hemos conseguido llegar a un acuerdo satisfactorio por ambas partes. Sí, sí, mucha posición oferente del presidente en funciones ante y frente al delincuente de Waterloo. Qué curioso, ¿verdad? Recuperamos, he visto una portada del país, del portavoz naturalmente del gobierno concretamente de 2022 ponía Sánchez vuelve a cerrar la puerta al referéndum de independencia que pide Aragonés. Si es que señores, hasta el New York Times, hasta el New York Times esta mañana, no sé si estás de esta mañana o de ayer, recuerda Sánchez que dijo que no concedería la amnistía a los separatistas, ni la amnistía ni naturalmente la independencia, el referéndum es absolutamente brutal, ¿no? Yo creo que, como tenemos en cuenta, o como hay que tener en cuenta que nuestro presidente, nuestro futuro presidente, después de la semana que viene, es un mentiroso compulsivo, yo lo que les diría a los firmantes de los acuerdos es que lo tengan en consideración, quiere decir que de la misma manera que ha estado engañando a todo el pueblo español, les estará engañando a ellos. Eso es un argumento que dan dentro del Partido Socialista, es decir, el Partido Socialista dice entre sus entornos, entre los varones, entre los militantes de cierto nivel, que han engañado, han conseguido engañar a Puigdemont y que han ganado tiempo. En definitiva, por mucho que digamos, por muchas situaciones que planteemos, por el futuro incierto que nos espera, la evidencia única que tenemos en este momento es que dentro de nosotros vamos a tener un presidente, un presidente que perdió las elecciones, quiero recordar, que perdió las elecciones y que le vamos a tener amparado por aquellos que no solamente perdió las elecciones, sino que quiere romper España. Almudena Negro Puigdemont va a pedir un referéndum en la primera reunión con el gobierno constituido, con cuatro verificadores. Sí, pueden proponer, por ejemplo, como verificador a ese delincuente que ahora llaman experto jurista llamado Baltasar Garzón. Me parece que es una de las posibilidades. O, por ejemplo, al abogado Gonzalo Bollé, encausado por narcotráfico, que ahora se va a ver beneficiado por la amnistía. O lo podría verificar la señora Borrás, encausada por malversación o los CDR. Vamos a ver, esto es todo un disparate. Y lo que decía Luis hace un momento, ese argumento que se quieren creer las bases del PSOE de que han conseguido engañar a Puigdemont. Yo creo que es que las bases del PSOE lo vimos lamentablemente recientemente cuando incluso pedían la expulsión de Felipe González del Partido Socialista el día que expulsaban a Nicolás Redondo Terreros. Es que son bases completamente infantilizadas. Si es que el problema es que llevamos mucho tiempo abonando el terreno para lo que hoy está sucediendo. Por supuesto que van a llegar a un acuerdo y por supuesto que Puigdemont es un delincuente, es un golpista, pero no es un tonto y es el que tiene cogido por los vagones a Sánchez. Y esta es la realidad. Y Sánchez, si quiere mantenerse en el poder el tiempo necesario para liquidar la posibilidad de que haya alternancia, que es lo que va buscando, algo que describíamos en un libro que publiqué junto a un politólogo en el año 2020 titulado La tentación totalitaria. Es decir, si quieren llegar a esa dictadura tiene que conceder todo lo que pida Puigdemont. A Puigdemont, a los del PNV y ya veremos si no acaba incluso de rodillas ante los CDR. Es que esa es la realidad. Y las reuniones bilaterales, señores, van a comenzar a partir del 20 de noviembre. Hemos escuchado al inicio del programa líder del PNV hablar de acuerdos bilaterales y ahora estamos de reuniones bilaterales. Vayan quedándose con el término. Pero si es que el problema, desde mi punto de vista, evidentemente, es que no es solo que Pedro Sánchez quiere mantenerse en el poder. Evidentemente quiere mantenerse en el poder. Quiere acabar con la alternancia. El tema de fondo es que está de acuerdo en el mismo proyecto de España que tiene ETA y que tiene el golpismo secesionista catalán. Que no Cataluña ni los catalanes, sino partidos secesionistas catalanes y lo mismo que ETA. Ese es el problema. Cuando Tegui dice hace mes y medio en un mitin que quiere un Estado marxista, laico, cuando dice laico, antiteo, o sea, antidiós, antilibertad religiosa y republicano. Y que para conseguir eso, primero hay que romper España. Está definiendo el proyecto político que tiene ETA, que es lo que se firmó, que es exactamente el mismo proyecto político que tiene el PSOE. El PSOE podría haber pactado una investidura con el Partido Popular que se la ofreció. No la habría conseguido con Vox, pero sí con el Partido Popular se la ofreció. No ha querido. ¿Por qué? Porque su proyecto pasa por lo que quiere ETA y lo que quiere el golpismo secesionista de algunos partidos catalanes. El meollo, la cuestión, la gravedad, es que el proyecto dictatorial de ruptura de España, de hacer que los españoles ya no seamos libres e iguales allí donde estemos, ese es el problema. Adicionalmente, evidentemente, este señor, Pedro Sánchez, quiere mantenerse en el poder. Claro que sí. Pero lo gordo es que el proyecto está ahí. Lo gordo es que esto se veía venir y lo hemos estado denunciando. Hemos estado denunciando que querían la toma del Tribunal Constitucional, que querían la toma del Tribunal de Cuentas, que querían la toma del Consejo del Poder Judicial, que gracias a Dios, pero a puntito estuvieron de conseguirlo, a puntito estuvieron de conseguirlo, precisamente para dar un golpe desde las instituciones. Porque Conde Pumpido, antes de tomar posesión como presidente del Tribunal Constitucional, que dijo que cualquier demanda que pusiese Vox sería no tenida en cuenta. Es decir, menuda independencia. Se veía venir esto, señores, las instituciones que para algo están, no para tener el puesto, no para tener el dinero, no para tener el prestigio, sino para tener la responsabilidad de defender lo que tenían que defender, no lo han hecho. Y caiga también en el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general de Santiago, que en el encerramiento ilegal que declaró el Tribunal Constitucional cuando no estaba tomado por el Partido Socialista, inconstitucional, al que fuimos sometidos, el general de Santiago, que caiga sobre él y que sus hijos sepan que no pueden estar orgullosos de su padre, dijo que investigaría todas las opiniones contrarias al gobierno en redes. Se veía venir esta dictadura que está empezando. Señores, estamos en estado de máxima alerta. Está en riesgo la libertad. Ni partidos políticos ni ninguna monserga. La dignidad y la libertad de los españoles está en grave peligro. Ya el choque de trenes ha venido. No hay manera de no tomar partido. Y lo digo por absolutamente todas las instituciones y todos los españolitos de a pie. Yo, desde luego, tomé partido hace muchos años en mi querida tierra vasca. Y aquí lo sigo tomando. Veamos el partido que toman todas las instituciones, todos los responsables de esas instituciones y, por supuesto, todos los españolitos de a pie. Y continuamos con la humillación a España. Ahora resulta que nos sale la fiscalía diciendo que tsunami no era terrorismo y que, bueno, que tampoco ve indicios, saben ustedes, no ve indicios como para que Puigdemont pueda ser juzgado como terrorista. Tremendo, ¿no les parece? Pues permítame citar a un tal Pedro Sánchez cuando dijo la fiscalía de quien depende. Pues eso. Ya está contestado. Es una más de las instituciones que están absorbiendo el Partido Socialista. No nos estamos dando cuenta. Yo lo que sí pediría, y te pediría a ti, Juan, Juan de Dios, es que seamos cautos y seamos prudentes. Es decir, esto, como había dicho al comienzo del programa María José, no acababa más que comenzar. Y no podemos utilizar palabras de tanto peso como lo que estáis utilizando en los momentos que todavía no sabemos por dónde va a derivar. Todavía puede llegar a ser mucho peor. Va a ser mucho peor. Puede ser a mucho peor porque vamos a seguir teniendo dentro del partido del gobierno a una formación política que ampara, defiende o por lo menos no ha criticado el mayor crimen que se ha cometido en los últimos años, los últimos años después de nuestro 11M y del 11S y tal, que son los asesinatos por parte de Jamás. Vamos a tener tres, si no me equivoco, tres ministros de Podemos en ese gobierno. Vamos a seguir teniendo y soportando a alguien tan delegnable como el señor Tezanos que sostiene en contraviento y marea este señor. El INE, te ha faltado recordar el INE, la sustitución del INE, la fiscalía, la fiscalía, el Conde Pumpido que va a amparar aquellas iniciativas que puedan poner, o mejor dicho va a parar, no van a parar, sino va a parar las iniciativas que puedan poner en peligro este gobierno. Pero yo, para finalizar, solamente quiero decir una cosa. Desafortunadamente este país ha votado eso. Es decir, ha votado, desgraciadamente no tuvimos la suficiente holgura en el triunfo del Partido Popular para llevar adelante un gobierno que tenía, desde el principio sabía que no se iban a encontrar con el amparo ni con el apoyo de los partidos periféricos. Porque es así. Porque en los partidos de derechas de este país, los partidos de derechas de las comunidades autónomas, siempre han maquillado su rostro con la cercanía a la izquierda. Es decir, el PNV es un partido de derechas, claramente derechas, que lo lógico es que estuviera negociando o llegando a acuerdos con el Partido Popular y eso no es así. Y Junts, no te quiero contar la derecha que es. Reconduzco todo esto, si me lo permiten, porque me parece muy importante recordar que la Fiscalía de Sánchez ahora dice que no es terrorismo en los movimientos del tsunami con todo lo que aquello conllevó y que no encuentran ningún motivo para poder imputar a Puigdemont como terrorista. La Fiscalía ya se ha pronunciado en el caso Tsunami Democratic y ha presentado este viernes su recurso contra la resolución dictada el pasado lunes por el juez instructor Manuel García Castellón, en la que citaba como imputados por presuntos delitos de terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña Marta Rovira, entre otros. El Ministerio Público considera que los indicios para imputar a Puigdemont son insuficientes. También añade que la Audiencia Nacional carece de competencias para seguir adelante con estas pesquisas, por lo que deberían enviarse a los juzgados catalanes, ya que durante los cuatro años de investigación no se han encontrado elementos suficientes que permitan sostener la existencia de una organización o grupo criminal, ni tampoco de carácter terrorista de los hechos bajo sospecha. El pasado lunes, tras conocerse el auto del magistrado, fuentes fiscales ya indicaron que la acusación pública daría el paso que ha materializado este viernes, con la presentación del recurso de apelación dirigido directamente a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Todo después de que el PSOE haya cerrado el acuerdo de investidura con Junts que... Bueno, pues ahí lo tenemos. La Fiscalía de Sánchez. Lo primero que quiero decir es que yo no creo que esto se haya votado. Y un ejemplo es que el hermano gemelo de Paje, socialista, dice desde los 18 años, se ha dado de baja. Y él probablemente votó a Sánchez. Como eso hay muchos. ¿Por qué? Porque han mentido. Muchos, pero no los suficientes. No, no. Pero Luis, la realidad es que no hemos podido, o no sé qué, no hemos conseguido transmitir esto. ¿Por qué esto? ¿Qué es lo que ha pasado en este mismo programa? Lo venimos diciendo unos cuantos desde hace dos o tres años. Y eso en las calles también. Si alguien saca de la cárcel a asesinos, a criminales, a ladrones, pues probablemente de que se va a llenar la cárcel. De lo contrario. Porque el que es un asesino y el que es un ladrón, lo que le molesta es el tipo de persona que tiene las ideas a las que ha asesinado. A las personas que tenían esas ideas y que las ha asesinado. El tío que ha robado, lo que no soporta es que haya un tío honrado. Entonces, no son palabras gruesas. Es la realidad. La realidad es que Otegi fue condenado por un secuestro. Y tiene pendiente juicio, o bueno, no juicio. Tiene pendiente una causa por ocho secuestros más y un asesinato. Eso es Otegi. Esto no son palabras gruesas. Es la realidad. Si no queremos ver la realidad, no vamos a poder solucionar los problemas. Lo que estamos es ante un golpe de Estado. Estamos ante la ruptura de la independencia judicial. ¿Por qué? Porque cuando el poder judicial es ostentado por el poder político, eso se llama dictadura. No sé si os llama la atención o creéis que ha sido pura casualidad que esa reunión bilateral con los verificadores fuera de España, naturalmente, el Partido Socialista y el delincuente de Waterloo tenga lugar el 20N. Quiero recordar que es el aniversario de la muerte de Franco, también de José Antonio Primo de Rivera. Bueno, pues justamente ese día va a ser el escenario de la reunión entre el PSOE y Junts para comprobar los acuerdos alcanzados. Este es uno de los puntos del pacto no escrito de socialistas y separatistas. Ambos han acordado que sea en este país, fuera de España, fuera de la Unión Europea, el que acoja el primer encuentro para encauzar la solución a un conflicto histórico, según se recoge en el documento que han firmado este jueves los dos partidos en Bruselas. Porque tenemos que recordar que cuando se habla de pacto de Estado, el presidente en funciones firma un pacto con un delincuente y además en Bruselas. Oiga usted, hágalo en la plaza de toros de las ventas. Es tremendo. O sea, desde el minuto uno del acuerdo, desde el primer párrafo, y quiero recordar el primer párrafo, el PSOE ha aceptado todo aquello que estaba diciendo que no iba a aceptar nunca. En el primer párrafo. La tercera línea dice, para abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico. El conflicto histórico es decir, que lo mismo que puedan firmar esto con estos, podían firmar lo que tú bien dices, con E.H. Bildu y con los herederos de ETA diciendo que... Con José Breton. Con José Breton. Con José Breton. Efectivamente. Eso es lo primero. Y a partir de cualquier cosa. Es decir, para ocultar todo lo que hay aquí, el denso contenido político que hay en el acuerdo bilateral, los medios de comunicación que apoyan, digamos, este gobierno y fundamentalmente que apoyan a Sánchez, tienen que hacer encaje de bolillos. O sea, ¿qué quiere decir? Tienen que encontrar unas mentiras diciendo que esto, afortunadamente, es la vuelta a la constitucionalidad de Jung. Y lo dicen a raíz de un párrafo que dice que ellos pedirán un referéndum de autoritulación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución, que no habla de eso, sino que habla, el artículo 92 de la Constitución habla de que en cualquier situación importante de este país se puede reclamar, digamos, un poco la concurrencia de la ciudadanía, de toda la ciudadanía de Cataluña. Es absolutamente inconcebible. Inconcebible, pero vuelvo a repetir, que las mismas mentiras que nos le han estado acompañando y nos ha estado vendiendo a todos los españoles, lo puede estar haciendo con sus nuevos socios. O sea, que hay que tenerse cuidado. Ojo, porque la Unión Europea se prepara para un referéndum separatista y regula mecanismos para evitar interferencia de países como Rusia. Ojo, porque esto es poca broma. Antes de comenzar el programa estábamos comentando a micrófono cerrado, a cámara cerrada para hablar con mayor propiedad sobre qué va a hacer Europa ante estas circunstancias. Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Carlos, ¿tienes respuesta para esto? Cuéntanos, por favor, explícanos qué significa que Europa, la Unión Europea se esté preparando ya para este referéndum y también noticias, desde luego información tienes. Aquí Europa no va a decir ni pío, no va a hablar, no. Se está pidiendo en una manifestación de ayer ante el Parlamento Europeo. Se estaba haciendo un SOS a Europa, Carlos. Sí, totalmente. Yo creo que todos estamos mirando a Europa porque evidentemente el tratado de la Unión recoge que ningún país que no pueda mantener unos estándares democráticos puede permanecer dentro de la Unión Europea. Hay un artículo 2, hay un artículo 19 que además regula la intervención del Tribunal de Justicia en la Unión Europea precisamente en este tipo de situaciones y yo creo que todos estamos mirando precisamente hacia eso, hacia las instituciones europeas. Pero cuando digo todos, es que es todos, es que la elaboración de toda la documentación que está preparando y la parte que ya ha elaborado el Consejo General por Judicial cita directamente este recurso. La Asociación de Fiscales, que ha remitido ya cartas a Didier Reinders, al Comisario de Justicia, cita expresamente este punto. La Asociación Profesional de Magistratura exactamente igual, es decir, todo el mundo está mirando porque en estos momentos en lo que estamos es en una quiebra del sistema democrático. Es decir, que el Poder Ejecutivo decida que quiere controlar e incluso pasar por comisiones parlamentarias y exigir responsabilidades a jueces que han aplicado las leyes es una barbaridad de tal calado que todos estamos mirando a ver quién nos puede salvar de una eliminación o desde luego de un debilitamiento democrático totalmente. Porque podríamos decir que este es el primer auto golpe de Estado en la Unión Europea. Pues desde luego es complicado encontrar una situación similar. Es una cosa de locos lo que está ocurriendo. Una persona, y lo decía Isabel Díaz Ayuso, totalmente fuera de control con tal de permanecer en el poder, esto ya empieza a sonarnos a un relato caudillesco, ha decidido que se alía con quien quiera. Ese quien quiera es quien quiere hacer desmoronar, tumbar nuestro sistema constitucional y, por lo tanto, las reglas máximas de nuestra democracia y está dispuesto a lo que sea. Y ese dispuesto a lo que sea lo estamos viendo a lo largo de estos días en lo que se está pactando. Ese famoso concepto del lawfare, que es una auténtica locura, por cierto, que viene incorporado de países, tú me preguntabas antes, de hecho, por los mecanismos para intentar proteger un sistema tanto de elecciones como de referéndums de una interferencia extranjera. Bueno, el concepto lawfare que ha sido introducido por primera vez en algo parecido a un documento, es prelegislativo, pero en teoría se tiene que trasladar a la ley de amnistía. Es un concepto que viene precisamente de esas maquinarias de exportación del comunismo. Viene del concepto que han estado utilizando Venezuela, Cuba, Argentina. ¿Quién es el patrocinador de todo eso? ¿Quién está en contacto con todos ellos? Sigue estando exactamente igual que lo ha estado toda la vida Rusia, que a su vez mantiene esas conexiones con Irán, etcétera. Es decir, esto es una cuestión que va mucho más allá de una defensa nacional y por eso yo creo que todos estamos mirando precisamente a la Unión Europea. Si va a ser capaz la Unión Europea de defenderlo, yo sinceramente... Esa es la pregunta que te quiero formular como analista en tu experiencia, aunque sé naturalmente que adivino, desde luego no eres. Pero con la experiencia, con el análisis 24-7 que haces de la actualidad en España y allí en las fronteras, ¿qué previsión tienes, Carlos? Mira, yo los mecanismos como los que se están adoptando y además es verdad, o sea, el centro de alertas híbridas que tiene la Unión Europea en Helsinki ha alertado de que evidentemente hay una presión y hay un ataque que no es estrictamente a la democracia española, sino que es un intento de desestabilización a las democracias liberales, a las democracias occidentales y en concreto a la Unión Europea. A partir de ahí, los informes están. El Parlamento Europeo tiene tres informes hablando de esto y señalando, por ejemplo, a Rusia directamente. ¿Y cuál puede ser la respuesta? Yo, políticamente, espero poco por lo que me dicen y por las fuentes parlamentarias y fuentes en la Comisión Europea. Parece que sí que podría haber un posicionamiento aproximadamente en siete días, diez días por parte de la Comisión Europea, pero yo repito que no espero que sea de una profundidad enorme. A partir de ahí, de quien sí que me fío y me fío más es del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el artículo 19 del Tratado de la Unión regula un recurso perjudicial ante el Tribunal de Justicia y eso sí permite que cualquiera de los jueces, de esos cuatro mil casos que pretenden ser amnistiados, pueda elevar la causa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ese no es un tribunal similar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, es un tribunal, forma parte del orden jurisdiccional, no es como el otro, que es un tribunal clarísimamente político. No es netamente independiente porque sus jueces y magistrados están designados por pacto entre los países, pero sí que es verdad que tienen que ser nombrados entre todos los países, con lo cual la injerencia o la interferencia que pueda haber de uno, en este caso concreto de España, se reduce muchísimo. Y a mí, por lo que me cuenta gente de la Asociación Profesional de la Magistratura y fuentes del Consejo del Poder Judicial, sí están convencidos de que evidentemente van a ser sensibles a una cosa que no es una cuestión opinable. Es decir, si tú decides que el Ejecutivo manda sobre los jueces hasta el punto de que los pueda hacer pasar por comisiones parlamentarias para exigirle responsabilidad si no han hecho lo que le gusta, no es opinable. Es una voladura plena del sistema de separación de poderes y, por lo tanto, es una aniquilación de las bases máximas de la democracia. Si la Unión Europea aceptase esto, el problema evidentemente sería en primera instancia nuestro. Si se cree la Unión Europea que en su seno puede permitir esto y no se le va a contagiar a otro tipo de presiones con otros separatistas, en Francia hay separatismo, en Italia hay separatismo, en un montón de países, en la propia Alemania tiene algún cognato de separatismo y tiene avances de partido ultraderecha. O sea, muchísimo cuidado con el traje o con el experimento en el que se mete la Unión Europea como no de la razón a una cosa que obviamente es una defensa democrática. Con esto nos quedamos, Carlos Cuesta. Muchísimas gracias por ese análisis y que disfrutes del fin de semana. Lo mismo. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Muy buenas noches. Sánchez va a forzar y seguimos en la misma línea a convocar el referéndum de independencia que negociará con Junts el acuerdo suscrito ayer jueves por el PSOE Junts para la investidura del presidente de gobierno en funciones. Contempla que los de Carlos Puigdemont propondrán la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña han parado en el artículo, y aquí vamos, 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE en esta negociación defenderá el amplio desarrollo del estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña. Ambos partidos iniciarán ahora las conversaciones para alcanzar el acuerdo. Resulta que dicen que la propuesta de un referéndum amparado en el artículo 92 de la Constitución no es nueva y que de hecho el propio gobierno lo planteó en su día como medida para allanar las relaciones con el separatismo y que este artículo obligaría al rey a convocar este referéndum. Bueno, yo creo que lo que va a suceder es que en 2017 se dio un golpe de Estado con un referéndum ilegal, acordaos la que montaban, con las urnas, con las escondidas, con la gente de 16 años votando. Pero aquello no era terrorismo, era altercadillos. Exacto, con esos altercadillos que ahora van a condonar los señores del Partido Socialista y lo que va a suceder ahora es que al frente de aquello que sucedió en 2017 se va a poner Pedro Sánchez. Ni más ni menos. Es exactamente lo mismo que vimos en 2017. De hecho, vamos a ver, Puigdemont no engaña a nadie. Puigdemont siempre ha dicho lo que va a hacer y que lo volverá a hacer. Aquí el problema es que el Partido Socialista se ha puesto al frente del golpe de Estado que quiere dar Puigdemont. Y claro, antes decíais que yo eso sí quería hacer algún comentario. Que no habían votado la gente esto que ahora está haciendo Sánchez. Yo eso estoy de acuerdo. La gente que en julio votó al PSOE votaba al Sánchez que decía que la amnistía no cabía en la Constitución. Pasa que claro, con Sánchez llovía sobremojado. Todo era el mismo que había dicho que si pactaba con Podemos no podría dormir por las noches y luego los metió. ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta donde hemos llegado? Pues porque han colonizado las instituciones poco a poco. Esto empezó y aquí coincido yo con Juan de Dios, con Zapatero y esos pactos con la banda terrorista ETA que se están cumpliendo milimétricamente. Esa hoja de ruta que Zapatero, por cierto, muy bolivariano ahora sale diciendo que es un gran pacto de Estado lo de Sánchez porque él es el padre de la horrorosa criatura que ahora tenemos. Ahí es donde comienza todo. Y se colonizan las instituciones. Desde la Fiscalía al CIS, Televisión Española. Porque claro, como decía Pablo Iglesias, los medios de comunicación también importan. A mí dadme el CIS y Televisión Española, ¿no? Colonizado. Radio Nacional. Ahora el Tribunal Constitucional a cuyo frente está un señor que decía siendo juez que había que mancharse la toga con el polvo del camino. Que es una aberración que diga es un juez. Bueno, pues tenemos todo colonizado. ¿Cómo podemos convencer a esa gente que votó al Partido Socialista de que no han engañado Pedro Sánchez y Zapatero a Junts, sino que les están engañando a ellos desde los medios de comunicación colonizados con esas historias que le cuentan? Si hasta el New York Times lo hemos visto. Es muy difícil. Le recuerda a Sánchez que es un mentiroso. Pero es que es muy difícil porque el socialismo es una pseudo religión. Y el problema es que son creyentes. Ese es el gran problema. Y que además de ser creyentes viven en una sociedad absolutamente infantilizada donde hay una estupidocracia al mando en estos momentos. Es así de claro. ¿Y qué significa que Sánchez forzará al rey a convocar un referéndum de independencia que negociará con Junts en aras del artículo 92 de la Constitución que al parecer lo permite? María José, ya tenemos tan malas noticias que no adelantemos peores. Yo lo que quiero decir es que al respecto a lo que dice Almudena es que este partido que apoya las iniciativas de Sánchez, que son si no me equivoco 120.000 diputados, son casi el mismo número de funcionarios que tiene el Partido Socialista en toda España. Entre los diputados regionales, entre los concejales de no sé qué tal, son gente de su clan. Es decir, que son una secta. Una secta que desafortunadamente en situaciones difíciles como las que hemos vivido hace años o económicamente fundamentalmente, pues han hecho de su quehacer político y de la responsabilidad del ejercicio de la política pues han hecho un trabajo, han hecho una profesión y es muy difícil revertirte esto. Estamos en un momento muy difícil, no anticipemos situaciones que pueden ser todavía mucho más complicadas. Pero yo no me las invento, no me las invento. Están en la prensa hoy. Evidente, pero no solamente la prensa. Esta es una noticia que yo recojo de la prensa, queridos. No solamente la prensa, es que los socios, es que los que van a dar el apoyo lo han dicho, que quieren una república. Y lo que han dicho es que van a seguir el gobierno, los compromisos se han firmado. Es decir, no es que anticipemos. Un momentazo para hacer un alto en el camino, Juan de Dios, tengo que hacer un alto en el camino para dar muy buenos consejos a nuestros telespectadores. Vamos a retomar enseguida, porque aquí está subiendo la temperatura de una manera brutal. Nos queda lo mejor, pero permítanme que con estos disgustos que nos tomamos, pues ya saben ustedes que esto no os envejece. Colacelantiox, esta es mi recomendación, porque las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacelantiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes. También vitamina C, no lo olviden, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacelantiox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacelantiox, mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas, en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Ni se muevan, no se pierdan lo que viene. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. ¡Gracias! ¡Gracias!